Y mire, auditorio murió Rufino Domínguez Santos, él fue durante un tiempo responsable del Instituto de Atención al Migrante, una pérdida lamentable la de este hombre defensor de los derechos de los migrantes. Y quiero aprovechar hoy la presencia de Aidee porque a ella le tocó conocerlo, le tocó trabajar con Rufino, ¿verdad? Sí, fíjate que ayer que supe la noticia yo sabía que, yo ya Rufino la última vez en mayo de 2016 vino a Oaxaca, ya había erradicado otra vez en Fresno y platicamos, tomamos un café, hablamos incluso del proceso electoral que se avecinaba en junio de ese año, luego de este, qué iba a pasar y él muy preocupado por muchas cosas como era su naturaleza, muy activa también. No sabía que estaba enfermo, después lo supe y bueno, lamentablemente ya lo perdimos el día de ayer. Gracias a Rufino es que yo me acerco y me aproximo y me involucro a los temas de los migrantes. Él, pues bueno, ya tenía una carrera larga en esto, pero no un migrantólogo, o sea, él no era una estudiante de la migración, él era un migrante, él fue jornalero, empezó desde San Quintín y de ahí, bueno, se fue a California y terminó siendo un líder, uno de los fundadores del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, ¿no? Y yo recuerdo que las veces que estuve con él en Fresno, este, bueno, era muy reconocido, muy querido por la gente y por los medios de comunicación también. Gracias a él conocí San Quintín también, fuimos de gira ahí, este, yo por parte del Registro Civil me decía, es que vamos a ver la problemática ahí, bueno, terrible, ¿no? Las condiciones de trata de personas que hay en San Quintín, de explotación, de esclavitud, porque hay que decirlo con todas sus letras, de muchos oaxaqueños también, por cierto, o sea, no, 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 muchos oaxaqueños que están ahí bajo esas condiciones, ¿no? Que no los dejan salir de un campo, este, tal hora, tal hora, nada más hasta que vayan por ellos. Otros muchos que van a buscar su suerte, que desde las cuatro de la mañana están con una cubetita para lo de la pizca, esperando a ver si el camión que pasa a recoger jornaleros ese día les quiere dar trabajo o no, ¿no? Y esa es la suerte, puede ser que se los llamen o no, y Rufino, un gran luchador, la verdad es que se le va a extrañar, se le va a extrañar mucho. Fíjate que importante tocar esos temas, Aide, porque también nos permite conocer a la persona, a la persona que está haciendo este trabajo a través de este organismo político, nos permite conocer perfiles, por supuesto, y saber qué tan preparados están o no están quienes en algún momento pudieran o no tener aspiraciones a un puesto político. Fíjate que algo que yo, que yo, que me siento orgullosa de Morena, es que todos tienen sensibilidad social, todo militante Morena, que yo he tenido el gusto de conocer, luego también aquí por mi secretario y compañero Cezul, tienen desarrollado esta sensibilidad social que es muy importante, porque uno de los grandes males que tiene el país es precisamente la indolencia y la distancia que luego existe entre quien toma las decisiones y entre quien las va a padecer. Una persona que está acostumbrada a estar percibe y percibe a lo mejor más de 100 mil pesos al mes, pues ya deja como de ser de este país, ya está viviendo en otra dimensión. No tiene nada de malo que alguien tenga dinero por el fruto de su trabajo. Morena tampoco es un partido que está pensando en hacer este régimen de quitarles a los demás. No, no, no. Lo que estamos pensando es que desde el gobierno establecer sistemas de justicia y he conocido gente que la mayoría, y yo puedo decir que todos los militantes de Morena, tienen muy desarrollado el compromiso social. ¿Cuándo se definen ya las candidaturas en Morena? Bueno, nosotros al igual que los demás partidos también estamos sujetos a los tiempos que nos marca el instituto, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Y pues tenemos entendido, según el calendario, que va a ser entre enero y febrero cuando nosotros ya podamos estar anunciando las propuestas de presidente y senador y posteriormente las de diputados, porque también hay un proceso de pre-campaña en donde también nosotros como partido vamos a echar a andar a nuestras posibles propuestas y ya posteriormente estaremos entregando los resultados de los que vayan a ser los electos. Pero todo sujeto en cuanto a los tiempos que el instituto nos marca. Ahorita no podemos nosotros hablar de eso porque incluso estaríamos incurriendo en el it. Muchísimo cuidado en estos temas, ¿no? Claro. Si no, al rato vienen sanciones económicas para ambos, para ustedes como para nosotros. Claro, digo, y somos respetuosos de ello y por eso es muy importante acabar de destacar que esta parte de las figuras de coordinadores organizativos, pues es eso en el concepto amplio de la palabra, de organización y es un tema interno, no es un tema de candidaturas o tal, pero al final del día también lo que se pretende es que si tengan esta parte de la sensibilidad social y el dinamismo y las ganas de estar en territorio para poder sumar los esfuerzos de todos estos comités de base que se han venido construyendo a lo largo de este año. Claro. Hace algunos instantes comentabas, Aide, sobre este presupuesto histórico, 1.200 millones de pesos para este año 2018, para el gobierno de Oaxaca. Oaxaca, mucho de ese dinero va a ser destinado para trabajos de reconstrucción, de apoyo a la gente que resultó afectada con estos sismos de septiembre pasado. Morena no vota a favor de ese presupuesto. Bueno, esa es una cantidad que se pidió la autorización para un préstamo, que Oaxaca se endeudara. El Congreso local. Eso fue en el Congreso local, para que Oaxaca adquiriera una deuda por 1.200 millones de pesos. Morena no aprobó ese endeudamiento y, bueno, de todas maneras, por mayoría de PAN, PRD, PRI, por supuesto, y demás. Verde. El verde ecologista fue que se aprobó. Ahora, el presupuesto histórico que ya acaban de aprobar en el Congreso Federal, pues mira, la verdad no nos engañemos, cada año decimos que hay un presupuesto histórico. Yo no he escuchado, o sea, desde la primera vez que tengo su razón, cada año oigo a los gobernadores diciendo que es presupuesto histórico, porque siempre supera al anterior, ese es el chiste del histórico. Pero yo nunca veo un ejercicio histórico. O sea, que eso es lo que tendríamos que revisar, ¿no? Que haya un ejercicio histórico. O vemos sub ejercicios históricos, eso sí, ¿no? Eso sí hay, digo, en todos los gobiernos acabamos viendo que hay esto. Y pues sí hay mucho ahí que resolver a lo mejor en tema burocrático, pero a veces mucho con voluntad se puede hacer, porque de nada no sirve tener presupuestos históricos si los ejercicios históricos y sobre todo no llegan a la gente, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, son 101 mil millones, muchísimo, es muchísimo dinero, que esperemos realmente y vamos a estar vigilantes como partido que se ejecute donde se tiene que ejecutar. Que no lo utilicen como una herramienta de cambio para el proceso electoral, porque desafortunadamente es como el partido en el gobierno actual se ha conducido por muchas décadas. Entonces es una fábrica de hacer pobres muchos meses y el tiempo electoral va a ejecutar todo este dinero. Y parte de lo que tenemos en nuestro compromiso como partido político es precisamente vigilar que se esté cumpliendo. Como partido no solamente es oponernos por oponernos, sino también se plantean salidas de cómo poder resolver diferentes tipos de problemas. Uno de esos fue el caso del fideicomiso que nuestro partido propuso y que hubiera un organismo o una comisión imparcial que ejecutara estos recursos, cosa que no quisieron los demás partidos. Entonces no solo se trata como ese dinero que llega, sino de cómo se ejecuta. Pudiera ser la mitad, pero si se ejecuta donde realmente se necesitan las mejoras, se verían, pero desafortunadamente no. Se va mucho por la corrupción, por muchos actos de corrupción que existen en el Estado, en salarios, en viáticos, en cosas para la gente que gobierna. Y muy poco de este dinero llega donde realmente tiene que llegar. Y ahora en el caso de los sismos, ustedes se dieron cuenta que incluso políticos de esos partidos estaban lucrando con la ayuda que venía de la sociedad civil. En muchos municipios los haga y nos tocó ver porque nos tocó andar también en la región. Sin el protagonismo de los demás partidos fuimos a ayudar, llevamos varias toneladas también aquí en la sierra. Y nos tocaba ver, nos tocó ver cómo autoridades acaparaban todo lo que iba llegando para hoy empezarlas a entregar ya con una etiqueta de un partido, con una etiqueta de un candidato, con una etiqueta de algún político, cuando es momento de ayudarnos. Y eso es lo que caracteriza a Oaxaca, la solidaridad. Pero desafortunadamente los que están al frente de nuestros gobiernos no han logrado entender y lucran con la desgracia de la gente. ¿Cómo se vislumbra el tema electoral en Juchitán? Ahorita que hablas de la administración de la pobreza, de la necesidad de la gente, de esta situación de los desastres naturales, ¿cuál es el panorama que se ve en Juchitán en este proceso de 2018? Bueno, la verdad es complejo. La gente de por sí ya es muy poco participativa. Hay que ser claros también, hay una desilusión hacia los partidos, hay una falta de credibilidad hacia los políticos, y hay una falta de interés ya de la sociedad de participar en los procesos electorales. Y Juchitán, con esas condiciones, pues también nos ha tocado visitar en las últimas semanas. Hemos platicado y la verdad la gente está más preocupada por ver dónde va a dormir ese día, dónde va a comer, que no llegue la lluvia. Pasaron los temblores, vinieron las lluvias, después vinieron los vientos, entonces les ha ido mal. Y la gente ahorita más que preocupada por un proceso electoral, ¿de quién va a ser? Están preocupados por el día a día de lo que realmente les está sucediendo. Y nosotros como partido también hemos sido prudentes. Entendemos que la región del Istmo tiene que someterse a un proceso diferente, por eso es que incluso las figuras de los coordinadores, entonces eso lo hemos tratado de, no de aislar, pero sí de mantener en reserva, por prudencia incluso, porque tampoco es correcto que nosotros estemos pensando en quiénes van a ser nuestras propuestas, cuando la gente está preocupada más por la salud, por la comida, por el techo, por esas cosas. Entonces, como decía ahorita, algo que también nos caracteriza como partido es que realmente la mayoría de nosotros venimos de comunidades y hemos ido caminando y conocemos las necesidades y sabemos de los problemas que existen. Por eso ahora sería una irresponsabilidad de nosotros como partido, una desgracia como la que sucedió, nos estemos metiendo en un tema electoral. Cuando eso pueda estar en segundo o tercer plano, ahorita lo importante es ayudar a los que más lo necesitan. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. No tardamos, auditorio. Están con nosotros Aider Reyes, Coordinadora Operativa Territorial de Morena y Césul Bolaño, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Oaxaca. No tardamos, regresamos rápidamente aquí a la señal 071-DACI. No tardamos, regresamos, 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 regresamos.